Bien, bienvenidos a una nueva emisión de No te desmanija, ¿cómo les va? ¿Cómo se preparan para el primer día de la cruzada? ¿Se sale el último fin de semana ante la cruzada? Yo creo que sí. ¿Es obligación? Yo creo que sí, creo que hay que salir. ¿Qué hay de verdad o de mentira en el Paul McCartney que hoy vemos, que hoy conocemos? ¿Es real? ¿Es ficticio? Esto es No te desmanija, estamos todos los jueves a las 18 y los invitamos a escucharnos por AM1240 Radio Universidad.